Una de las actuaciones que va a acabar antes es la que habían reivindicado los trabajadores de Navantia, que es sobre todo la seguridad en este paso de peatones, que se convierte en el paso de peatones más seguro de todo el municipio. Había pasos de peatones inteligentes, hemos trabajado en ese formato, pero en concreto este se convierte ahora en el más seguro, por varios motivos. Porque se reduce la velocidad, va a haber menos velocidad en el tráfico en esta zona, porque hay más señalización y se mejora por tanto la seguridad vial y también porque va a haber más iluminación. Más iluminación, más señalización, menos velocidad, va a tener mucha más seguridad en esta zona. Yo creo que era una actuación y una obra de justicia, insisto, que todo está fluyendo y va muy bien porque hay un frente común, porque hay coordinación, porque hay colaboración entre todas las administraciones y, por supuesto, entre el comité de empresa de Navantia, entre la empresa, todas las áreas de gobierno y en esa línea seguiremos trabajando para poder ejecutar todo el proyecto Espacio Algameca con unos recursos de más de dos millones de euros y ese paso peatonal y ciclable de más de dos kilómetros y medio. Y ojalá pronto esas cuatro fases las veamos terminadas y podamos disfrutarlas todos los cartageneros. Nosotros, de hecho, hemos presentado con Cristina Mora y todo su equipo, está también Matías por aquí, nuestro técnico, hemos presentado todos los proyectos del plan de movilidad a fondos europeos a una convocatoria de seis millones de euros. Estamos pendientes de que nos digan cuántos de esos proyectos que se presentan a la convocatoria nos van a autorizar, pero sin duda nosotros hemos iniciado ya los trabajos porque, como decimos, es una prioridad del gobierno. Agradecer, digamos, el cumplimiento de los compromisos que hemos ido adquiriendo a lo largo de este tiempo. Como decía Noelia hace un rato, es una reivindicación muy antigua que tenemos, no solo el paso de cebra de aquí en el puente, sino la mejora de todos los accesos de Navantia. Y lo que he comentado ahora mismo, el tiempo, digamos, no es un factor. Mientras que se haga, y se haga bien. La actividad en Navantia no cesa, no para, siguen entrando 2.000 personas con los vehículos y hay que coordinarse muy bien en cómo afecta, digamos, la obra y ejecutar esta obra, digamos, al funcionamiento de Navantia, con lo cual tiene su dificultad, pero bueno, lo importante es que se siga haciendo y se concluya. ¡Gracias!